Hola curiosistas, antes de comenzar con el contenido, aquí arriba está el vídeo relacionado que podrán ver al final del vídeo. Se calcula que aproximadamente existen 200.000 especies de mariposas y polillas en la tierra, aunque hasta la fecha solo se han descrito alrededor de 130.000. El resto aún no se conoce, si es que algún día llega a descubrirse, ya que hoy los animales, y esto incluye a la mariposa, están disminuyendo de número a tal velocidad que muchas especies pueden desaparecer antes de llegar a ser descubiertas. El desarrollo de las mariposas es mayor en las regiones tropicales, donde encuentran las condiciones más favorables, o sea, un clima cálido y alimento abundante durante la mayor parte del año. Los trópicos poseen además la mayor variedad de especies. En la zona templada de ambos hemisferios, hacia el norte y hacia el sur, el número de especies decrece al aumentar la latitud. Existiendo solo unas pocas especies que se adapten a las duras condiciones de zonas más allá del círculo polar ártico. No se puede decir que la fauna lepidóptera de las regiones templadas carezca de interés. A pesar de que las mariposas de dichas zonas no adquieren las enormes dimensiones de sus parientes tropicales, están a la par en cuanto a diversidad de formas y colores. Finalmente déjanos tu opinión sobre el contenido del vídeo en los comentarios.